Escándalo monumental, pero monumental escándalo en Valencia. No es la primera vez con Gil Manzano, ya nos pitaron tres penaltis en contra, de los cuales dos de ellos no fueron y un granulado por falta de Asensio, que en ningún caso fue. Pero dicho esto, lo de hoy ya, primero estaba deseando, después que el Madrid consiguiera empatar a dos con muchísimo esfuerzo, intentando el VAR anular el segundo gol de Vinicius, que era clarísimo, que no había fuera de juego. Entonces, estuvieron como dos minutos para anularlo. Pues bien, en el minuto 91 señala un penalti inexistente de Fran García, tan inexistente, imaginaros tan claro que tiene que entrar el VAR y decirle, Gil Manzano, vete por favor a ver la jugada porque no hay penalti. Y lógicamente, cuando ve clarísimamente que, primero, que Fran García toca balón, pero es que solo toca balón porque ni siquiera se acerca al jugador del Valencia, que se resbala y anula ese penalti. Entonces, en el minuto 97, después de que ha habido muchísimos parones en la segunda parte, saca un con el Real Madrid, cae el balón a Brahim por la banda derecha, va a centrar y el árbitro, que mira, ya cuando el balón está en el aire, cuando el balón está en el aire y remata Bellingham, da los tres híbridos súper rápido, que tenéis que verlo, súper rápido, para que no suba el gol de Bellingham al marcador. Pero no contento con esto, expulsa a Bellingham porque, lógicamente, el atraco es tan enorme, el atraco es tan grande, que Bellingham, lógicamente, como todo el jugador de Madrid, protestan airadamente a este bochornoso, a este vergonzoso, a este atracador vestido de árbitro llamado Gil Manzano, que le ponen ahí para precisamente esto, y encima tiene los santos huevos de expulsar a Jude Bellingham. De verdad, el Real Madrid, insisto, y lo he dicho muchas veces, no solo se tiene que ver con los vídeos, debe de llevar a los juzgados a todo el CTA. Y con las pruebas de hoy, otra prueba más, estoy convencido que los pone contra la pared a todos estos corruptos árbitros.